Nos vamos a Las Vegas Bienvenidos a Las Vegas Viendo a la Fuente de Pelayo por primera vez La patata es de hueco ¡Adiós! 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 Anoche llegamos a Las Vegas como habéis podido ver y nos acabamos de despertar. Hemos venido con mi hermano, el novio, mi abuela, mis padres, hemos venido todo el equipo. Va a pasar un fin de semana aquí y además de estar en Las Vegas vamos a ir a Page, al Horseshoe Bend. No vamos a ir al Gran Cañón, creíamos que se iba a hacer muy pesado en coche así que vamos a ver el Horseshoe Bend y luego volveremos a Las Vegas pero antes de irnos nos esperan media mañana en Las Vegas, mis padres ya se han levantado así que me voy a ir con ellos a buscar un café, a desayunar y hasta pasar el día por aquí. Hoy es viernes, además mi primer día de vacaciones desde que empecé a trabajar en agosto así que estoy muy contenta de poder pasarlo con ellos y de poder pasarlo aquí. No me lío y vámonos a desayunar. Esta es la habitación de hotel, estamos en el París y bueno, hemos reunido cada uno en una cama, un gustazo. Nuestra habitación no tiene vistas, tiene vistas como la parte de atrás del hotel así que ahí os dejo una vista de Las Vegas. Esta es la ropa que me he puesto, pantalón corto, las botitas y el top este que me vistéis una vez con camisa debajo. Os van a hacer 30 grados así que me voy a llevar también esta sudadera por si hace frío. Y mirad quién está ahí al solecito ya. En esta habitación duermen mis padres y en esta nosotros. Buongiorno. Las platas no están aquí. Yo he tomado yo solo con la noche. Hemos terminado de desayunar, hemos ido a dejar las maletas en el coche y ahora estamos paseando, estamos de camino al Venecian que es este que imita Venecia, tiene las góndolas y todo dentro. Mola un montón y nada, están súper impresionados. Lo único que dicen que por la noche impresiona más y evidentemente porque hay muchísimas, muchísimas luces. De día todo un poco como más de plástico, en plan que se nota que es de mentira, pero aún así es súper guay. Ellos han desayunado un crepe en un sitio que recomendamos un montón del París, una creperie que hace unos crepes muy ricos. Y luego Pau y yo hemos ido al super y no hemos comprado una barrita porque para nosotros no había nada. Y hasta hemos cogido cafés y aquí vamos caminando. Música ¿Qué os parece? Muy chulo. Muy chulo. De película. Hemos conseguido, como imitando las ciudades europeas. Muy chulo. Abuela, ¿qué te parece? Chulísimo, lo nunca he visto. Si no vengo, no lo veo más en la vida. Ah. Precioso. Me encanta. Mirar esto aquí dentro del hotel, qué gracioso, te dan el paseo. Va cantando, ¿eh? Música Mira, ahora estamos en el César, justo en la Fontana de Trevi. Qué pasada. Música Ahora hemos venido a un sitio súper típico de Chicago, el Jordanos, a comer pizza. Y así mi abuela y Juan Carlos la aprueban, que ellos no han estado en Chicago. También es como súper fácil, pides pizza, se come todo el mundo y seguimos la caminata. Así que Pau y yo nos pediremos una sin queso, porque no hay opción vegana. Música 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 ¿Te gusta? Muy buena, mi primera vez con un de México Pizza de Chicago Pizza de Chicago, muy buena Chau, chau, chau Pero esta la cama ya abierta No pasa nada Hemos abierto la cama porque nosotros no suelen dar mucho arco a mi hermano y a mi las corchas de los hoteles porque no suelen lavarla A ver, enseñanos la habitación Aquí tenemos un The phone book Un listing telefónico que tendrá más años que la Tlaxca He escrito de al revés, tío, para que este sea más complicado buscar el número de teléfono Y una biblia Fíjate Pocas biblios me lío yo No ha habido eso, en un hotel Si, esta noche prepararos A ver, venid aquí al armario a ver si alguien descuartiza ¡Hostia! Hay una plancha Una plancha y una polla maleta Ah, pues se haga la polla maleta Te da asco A ver, el baño El baño evita más, eh Mirad, la barba de la cortina es ocular O sea, circular Sí, mi piso de ese teléfono A ver, mirad el secador Ya está Ya está Mamá, ya hay un despachillo ¿De dónde hemos venido, Pau? Hemos venido al Antilope Canyon Como cuando... Nuestra voz era en Las Vegas Que hicimos un trayecto... Yo pensaba que era más corto ¿Cuatro horas y media? ¿Tú te acuerdas? Cuatro horas y media Aquí están las oficinas y desde ahí ya nos llevan Y aquí está el equipo ¿Equipo? ¿Equipo? ¡Hola! Cuesta desayunar y preparar Ya estamos preparados Aquí tenemos a Raquel Aquí tenemos cocadillas Que es una auténtica crack Aguacate Hemos montado aquí un picnic improvisado ¿Con qué haces esto? ¿Cómo se está el zoom aquí? ¿Cuál es el zoom? El objetivo Gigi Bueno, eso ya va a estar liando ¿Dónde está la Gigi? ¿Qué haces? Ábreme esto, papá Porque yo estoy liando Gigi ¿Tienes que quitarle el cartón? Gigi, no come Come, venga Bueno, sí A ver, Raquel 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 Mira, mira como es de cementa Llevaba siempre la cementa Desde aquí con la camión El último trago de arcao fue eso Que murió en el puesto de la zona de este Quecillo Abuela, ¿te gusta el bocadillo? Muy bueno ¿Qué lleva? Tomate, aguacate, queso, pimienta, pan ¿Cerveza o cuál es? ¿Y qué ingrediente lleva con A? Amá, abro otro aguacate ¿Y pan? ¿Qué ingrediente lleva con A? Con A, aguacate Amá, tú no tienes aguacate ¿Y otro con A? Esto Esto es lo mía ¿Quién ha comido sándwich? Amor Amor, bueno Lo has hecho con un chamón Ese que va Lo abro, ¿no? Que chulería, ¿eh? Me ven Te voy a ir ¡Vamos! 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 El sol Por aquí es casi una hora y medio así recto, ¿vale? Mucho tiempo detrás. ¡Las Vegas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!